Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, Lili Chef González. Hoy vengo a comentarles que nos encontramos haciendo donas horneadas estilo Lili Chef. Vamos a tener de tres sabores, van a estar muy, muy ricas. Yo te voy a estar publicando. Y me están comentando que si te puedo entregar a cualquier punto de la ciudad. Pues la verdad que en este momento sí, se me complica un poco, porque estamos guardados en casa. Pero más adelante, claro que sí, lo vamos a considerar. Incluso vamos a estar también vendiendo café a nuestro estilo también, con las donas horneadas, y lo vamos a hacer también. Pero por el momento estoy entregando aquí a los alrededores de mi colonia. Yo, si gustan, mandarme un mensaje por inbox o en Instagram. Yo ahí les voy a dar los datos para que hagan sus pedidos. Y con mucho gusto se los vamos a entregar. Y aprovechando que están en casita, pues los que tienen la posibilidad de estar en casa con sus seres queridos, pues aprovechen el tiempo, aprovechenlo, pues leyendo, jugando, qué sé yo, algún juego de mesa. E incluso una receta, voy a estar subiendo recetas sencillas que puedas hacer. Ya todo pasará pronto, esperemos que sí. Y aquellas personas que no tienen la posibilidad de quedarse en casa también, pues hay que salir a trabajar. Pues ahora sí que con las normas de higiene, con tu cubrebocas, con tu guante, pues hay que trabajar también. Les mando muchas, muchas bendiciones en general. Y yo les voy a estar publicando ahorita las donas también, los sabores que vamos a tener. Que tengan bonita tarde. Les mando muchos besos. Bye. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos tres sabores ahorita vamos a estar manejando. Si gustas hacer tus pedidos, le mandas un mensajito y te vamos a dejar tus donas a tu domicilio estilo Lilichef. Gracias.